¡Hola, hola! ¿Cómo están todos? Yo soy Mau Lamas, bienvenidos a otro capítulo más de Ultra Founder. Vamos en el capítulo 17 de 20, ya vamos a terminar la cuarta temporada. Gracias a toda la raza que nos sigue en el live, gracias a nuestra invitada Renata Patrón, de la marca Seco. Ahorita platicamos con ella. Hoy vamos a arrancar, me voy a tratar de ir rápido porque es un chingo de información, la historia verdadera de la red social considerada el padre de todas las redes sociales. Vamos a hablar de Facebook, que ha llegado a superar los 2.5 billones de usuarios. Para la raza que piensa que es la película, no es la película, la editaron, de hecho vamos a platicar un poquito de esa, pero está basada en Hollywood realmente, de hecho hasta ganó un Oscar, se la recomiendo, es una muy buena película, pero no es lo real, real que sucedió. Vamos a iniciar con Mark Zuckerberg. Este güey es una generación abajo mía, es de 1984, nace en White Plains, New York. Es hijo de Karen Kempter, que es una psiquiatra, y Edward Zuckerberg, que es un dentista. Tiene tres hermanas, crecen ahí por unas zonas alrededor de Nueva York, alrededor de Westchester, y realmente es una comunidad judía, aunque luego Mark Zuckerberg dice que él no es judío, que él es ateo. Pero él empieza a desarrollarse desde niño con su papá, su papá era super fan de las computadoras, entonces le enseña a Atari en esas épocas, el programa de Atari que era Basic, de Programming, y después le contrata a un maestro, porque lo ve muy interesante en las computadoras, le contrata a un maestro. A sus 12 años, Mark inventa un sistema para su familia que se llama SockNet, que conectaba todas las computadoras de su casa y el consultorio de su papá. Desde ahí, obviamente, los papás dicen, este güey va a hacer algo a través de las computadoras, ¿no? De ahí lo cambian, de hecho, de una escuela pública a una escuela privada, porque empieza a tener demasiadas buenas calificaciones, y dicen, hay que invertirle a este niño. Lo llevan a Felix Academy, una escuela privada en New Hampshire, y ahí obtiene premios en Matemáticas, Astronomía y Física. A sus 18 años, con un amigo de él, Adam D'Angelo, que de hecho, ahorita es ex jefe técnico de Facebook, hace una aplicación que se llama SipNaps, Media Player, un programa para reproducir canciones basándose en preferencias. Estamos hablando del 2002. Se acerca Microsoft y Apple para comprarlo, y el güey dice, no, no, que lo queremos vender, y lo acaban subiendo gratis, como este código gratis para cualquier usuario, ¿no? De ahí ingresa a la Universidad de Harvard en el 2002, y forma parte de la fraternidad judía, Alfa Epson Pi, desarrolla un programa que se llama Course Match, que es para que todos los estudiantes puedan ver las clases a donde se están inscribiendo más estudiantes. Entonces, tú podías rankear clases en base a otros usuarios. De ahí, como suena en la película, una plataforma que se llama Facemash.com, que era Hot or Not, nomás que agarró todas las bases de datos de todas las fraternities que había en Harvard, y entonces tú podías comparar, pero pues a gente que estaba hasta alrededor, ¿no? Ahí sí se meten problemas, eso sí está correcto de la película. El güey se mete en problemas, obviamente, con el Departamento de Servicios Informáticos de Harvard, de Harvard, y de ahí, obviamente, le dan penalidades por meterse a hackear todas las fotos, toda la seguridad y violación de políticas de privacidad, propiedad intelectual, y pues le dice, güey, pues voy a ser expulsado, y literal le dicen que te vamos a expulsar, vamos a evaluar tu caso, nos vamos a pasar un par de meses. Entonces, en ese tiempo, se le acercan tres estudiantes mayores, que también salen en la película, Cameron Winklevoss, su cuate Tyler Winklevoss, y Divya Navrenda. Este, y hacer una, querían hacer una página que se llama HarvardConnection.com. La estrategia de Harvard Connection era más como una, o sea, sí una red social, pero más tirándole a dating, pero muy exclusivo, y pues Mark les dice, ¿sabes qué? Yo sí les ayudo, pero no sé cuándo tiempo voy a estar aquí en Harvard. De ahí, se pone a trabajar con ellos, y a los meses, él decide, ¿sabes qué? Yo voy a lanzar mi propio proyecto. El 4 de febrero del 2004, lanza TheFacebook.com. Seis días después de lanzar TheFacebook.com, los tres otros estudiantes, van con el periódico The Harvard Crimson, y le dicen a Harvard Crimson que les robó la idea, y que ellos eran los, los que realmente tenían la idea de, de Facebook. Este, eso se vuelve un tema súper legal después. La plataforma Facebook, TheFacebook, era solamente disponible para los usuarios que tenían un arroba a Harvard. Este, entonces, se volvía muy exclusiva, la gente solamente subía información real, que esa era la diferencia en estas épocas de lo que ya existía. La gente subía un perfil falso a internet, entonces, pues no había un social media. Realmente había nada más perfiles falsos de puros kicks. Este, en estas fechas, lo que pasa es, sus amigos, los amigos de Mark, ven que este güey lanza Facebook, todavía no tenían el caso resuelto, de que si le iban a expulsar o no, y le hacen una fiesta de despedida. Y Mark lo dice, güey, yo estaba segurísimo que ya me iba a salir de Harvard. De hecho, sus papás programaron vuelta a Harvard, para ir a recoger. Y en esa fiesta de despedida, conoce a otra estudiante de Harvard de medicina, que se llama Priscila Chan, que es su futura esposa. Entonces, desde ahí empieza un dating con ella, que eso ni siquiera sale en la película. Y ella, él siempre tuvo su pareja, ¿no? Y era una persona también que le gustaba mucho, el tipo de persona que era este Mark, que era muy, muy aventada a toda la parte de emprendedores, empresarios. Este, de ahí, invita, entonces, Mark, a uno de sus amigos, Eduardo Severin, con 10 mil dólares, a que entre como socio, principal de la empresa de Facebook, con el 30% de la empresa. Un mes después del lanzamiento, el 50% de los estudiantes de Harvard, ya estaban inscritos. Y empezaron a abrir, las invitaciones a universidades como Yale, Colombia, y Stanford. Stanford. Después, contrata a otro de sus mejores amigos, que se llama Dustin Moskovitz, que Dustin es el creador de Asana, la gente que ha usado Asana. La mayoría de estos, ya hemos visto de PayPal, Mafia, todos estos emprendedores, empiezan ellos a independizarse. Entonces, Dustin Moskovitz empieza con Mark, y luego se independiza. Este, total, en esas épocas, Dustin, pues no tenían dinero para pagarle, entonces le dan el 5% por sus trabajos de programación, imagínate, el 5% de Facebook. A finales del 2004, la red social empieza a abrirse a todas las universidades, y empieza en Canadá también, y llega a un millón de usuarios. Recibe su primera oferta, Mark, por 10 millones de dólares, y el güey dice, estás loco. Caca, ni tenía lana, y no quería lana el güey, o sea, eso siempre lo dice, yo no vengo aquí por dinero. Este, no le dan, no le dan noticia a Harvard, de que si lo van a expulsar o no, y dice, ¿sabes qué? Yo como quiera, quiero lanzar a Facebook, esto ya es mi calling, ya le ve el potencial, ya tiene un millón de usuarios, entonces, se lanza para lo alto de California, siendo súper fan de Steve Jobs, y renta una casa. Entonces, se lleva las operaciones hacia allá, este, y en el 2005, recibe, o sea, entrando al siguiente año, recibe un mail, de Sean Parker, que era el cofundador de Napster, este, bueno, en la película sale como Justin Timberlake, este güey no era, no era así Rockstar Rockstar, pero, pero Sean Parker, había hecho, pues toda esta parte de file sharing ilegal, y se entera, de hecho, Sean Parker se entera, a través de la novia de uno de sus roomies, que le dice, güey, Facebook está pegando cabrón, en Stanford, entonces, va directamente con Mark, y Mark, que está muchísimo más joven, y se hacen súper compadres, lo convence a quitarle el, da Facebook, que nada más se convierte en Facebook, y le dice, necesitamos empezar a buscar la forma, de que las fotos, sean más interactivas, entonces, hacen la, la función de etiquetar, personas en una foto, este, de ahí, de, como dato curioso, en la película sale, que Mark va a una cita, con Venture Capital en pijama, eso sí fue verdad, ese Coya Capital, y de hecho, fue uno de los problemas, que tuvo después, porque no le gusta contar esa historia, este, pero Sean Parker le dijo, güey, estos güeyes, me trataron súper mal, ve con ellos, y hazles una presentación, en pijama, de por qué no deberían invertir, con nosotros, después de eso, recibe su segunda oferta, por 75 millones de dólares, por el grupo de MTV, y dice, ¿sabes qué? No nos interesa, vamos a empezar a abrir Facebook, a más estudiantes, empiezan a abrir, a estudiantes de secundaria, y cualquier universidad, de cualquier país, empiezan aquí en México, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, en ese momento, Mark ve, obviamente por la influencia, de Sean, ve un área de oportunidad, en File Sharing, o sea, lo que era Napster, en su momento, y hace una empresa, número dos, que se llama, Wirehog, que realmente era, pues era eso, era Napster 2, era tú podías compartir, cualquier tipo de, de archivo, claro que se dan cuenta, que esto no funciona, en Estados Unidos, por las leyes de privacidad, si funciona muy fuerte, en otros países, por ejemplo, Rusia, él confiesa, que no pueden competir, contra el Facebook de Rusia, porque allá las leyes, no protegen los archivos, entonces estos güeyes, aparte de ser una, una social community, pues allá no tienes que pagar, por Netflix, todo el mundo se comparte, cualquier tipo de película, cualquier tipo de archivo, entonces, se da cuenta, que eso no va por ahí, este, y justo en ese momento, Eduardo, Sabrin, eso sí sucede, en la película, el güey no, no está en California, con ellos, y un día, ya se enoja con Mark, y cancela las cuentas bancarias, y Mark, bien encabronado, va y mete su tarjeta, y paga 85 mil dólares, para mantener la operación, él solo, de ahí empiezan los problemas, con Eduardo, y a partir de, en esa época también, consiguen cita, con Peter Thiel, los que se acuerdan, de Paypal Mafia, Peter Thiel, fue uno de los fundadores, de Paypal, y Peter les dice, a ver, yo te quiero mentorear, yo conozco bien a Sean, porque estaba en las mismas redes, ahí a Silicon Valley, vamos a invertir, medio millón de dólares, conoce a partir de ahí, a su tercer mentor, es el CEO, de The Washington Post, que se llama Don Graham, que también, en su momento, iba a invertir en Facebook, y a la mera hora, no se hizo, pero le dijo, mira, yo te quiero enseñar, cómo ser un buen CEO, y cómo ser responsable, y a finales del 2005, recibe, una oferta de Yahoo, por un billón de dólares, y una oferta de Viacom, por 1.5 billones de dólares, y dice, no me interesa vender la empresa, en el 2006, la red social, agrega News Feed, para que los usuarios, puedan ver actividades, de los otros usuarios, dentro de su portal directo, y abren la plataforma, ya internacional, oficialmente, agrega nuevas funcionalidades, el siguiente año, como Facebook Marketplace, Facebook Application Developer, que esta fue una súper estrategia, Mark, es decir, a ver, nosotros, ya tenemos la infraestructura, pero necesitamos ser relevantes, entonces, que mejor los nuevos programadores, desarrollen en nuestra plataforma, para que no se vayan a otra parte, y vaya a ser el siguiente Mark, a partir de ahí, este, Facebook supera, a MySpace, como la red social, más visitada, y empieza, a destacar herramientas, este, ya en el, en el ámbito político, Estados Unidos, se empiezan a involucrar, en el 2008, con toda la parte de elecciones, se meten a, ya, más bien, no se meten, se dan cuenta, que hay muchos grupos políticos, a través de la herramienta, haciendo movimientos, y bueno, pues aquí se da cuenta, también Barack Obama, y John McCain, de todo el potencial que tiene, y se empieza a hacer, toda esta bola tan grande, de lo que es, la influencia de Facebook, ese mismo año, Microsoft, Bill Gates, le habla, le dice, yo te ofrezco, 15 billones de dólares, y el me dice, nope, no me interesa, puedo decirle, que no me interesa, 15 billones de dólares, en estas fechas, este, ya llevaba mucho tiempo, con su novia, con Priscilla Chan, y el, pinche Mark está loco, le hace un contrato, de confidencialidad, y de relaciones, para irse a vivir juntos, entonces, se van a vivir juntos, este, y a finales del 2007, conoce, a Sheryl Sandberg, en una fiesta de navidad, a través de la comunidad, de pospuros techs, y la hace director de operaciones, que de hecho, ella se volvió famoso por eso, porque fue, la que llevó, a Facebook, a tener números positivos, este, después de tantos años, o sea, nadie sabía, que iba a hacer, y ella propuso, cambiar la metodología, para toda la parte de ads, en el 2009, compran FriendFeed, por 45 millones de dólares, y empiezan, con esta estrategia, de no podemos avanzar, tan rápido, necesitamos empezar, a comprar empresas, cinco años después, agregan el botón, bueno, cinco años después, del nacimiento, en el 2009, agregan el botón, me gusta, el de like, y se vuelve, ya la, la plataforma, más social, del mundo, con 350 millones, de usuarios registrados, a partir de aquí, Facebook, empieza también, con la publicidad, de anuncios discretos, y en el 2010, presentan por primera, resultados positivos, llegan a una evaluación, de 14 billones, de dólares, justo en el 2010, es cuando sale la película, The Facebook Effect, The Social Network, basada en The Facebook Effect, o The Accidental Millionaire, que son dos libros, que fueron desarrollados, como historial, pero uno si, de hecho, Eduardo Cerro, no sé si se dieron cuenta, en la película, él sale como la víctima, bueno, casualmente, él era uno de los mentores, cuando se hizo ese libro, el otro libro, que era de Facebook Effect, no dice que Eduardo, era ningún santo, que al revés, fue un cadillo, por muchos años, en el 2010, hacen nueve adquisiciones, incluyendo, fb.com, por 8.5 millones de dólares, aquí, bueno, obviamente, ya son millonarios, todos, Mark, agarra una recomendación, de Steve Jobs, y se va a la India, hace este, trayecto espiritual, igual que Steve Jobs, empieza toda esta filosofía, de donde nace, internet.org, que es toda una iniciativa, para llevar internet, a todo el mundo, en el 2011, este, agrega, imágenes nuevas, a la plataforma, incluyendo una interfaz, de fotografía de portada, también, toda la parte del timeline, que ya puedes hacer, en Facebook, ese año, compran, 11 empresas nuevas, y llegan a una evaluación, de 50 billones, de dólares, ocho años, después de estar juntos, Mark y Priscila, se casan, en el 2012, y, ese mismo año, compran, una de las empresas, más relevantes, ahorita, Instagram, en un billón, de dólares, y llegan a la evaluación, de 83 billones, lanzan su IPO, el siguiente año, y logran una evaluación, de 100 billones, de dólares, en el 2013, este, bueno, del 13 al 14, compran, 19 empresas nuevas, incluyendo, Oculus, y Whatsapp, por 19 billones, y llegan a una evaluación, de 145 billones, de dólares, es un chingo de lana, es un chingo de información, en los últimos años, Facebook agrega, Facebook stories, hace toda la integración, del ambiente, entre Whatsapp, Instagram, y Facebook, este, lamentablemente, se le atraviesan problemas, como, los datos, que salieron al, hackeados, con Cambridge Analytica, no sé si vieron ese, es un documental, de Netflix, que se llama, The Great Hack, se lo recomiendo bastante, tuvo que él ir a, al congreso, ahí, a presentar su caso, este Mark, porque realmente, fue un data breach, muy, muy agresivo, para el 2015, 2019, compran 25, empresas nuevas, y llegan a una evaluación, de 410, billones, de dólares, hoy en día, la empresa, está evaluada, en más de, 850, billones de dólares, y Mark, él solo, está evaluado, en 95 billones, con que nos quedamos, ya me paso un chingo de tiempo, con que nos quedamos, de Facebook, número uno, cometer errores continuos, o sea, Mark, siempre platicaba, desde el inicio, que tienes que aprender, conforme vas creciendo, y él no sabía, que ellos iban a ser, la plataforma más grande, él pensaba, que alguien iba a llegar, y realmente agarrar el proyecto, a ser lo más grande, entonces él dice, fail fast, y fail forward, es mayoría, de los dichos, de muchos emprendedores, número dos, el tener la mentoría, todo lo que le faltaba a él, bueno, mentoría mala, o mentoría buena, lo de Sean Parker, o Peter Thiel, o Don Graham, todo esto, fueron escalones, que él tomó, para ir creciendo, como empresario, y número tres, la pasión, que él siempre tuvo, desde el inicio, el tener tantas salidas, de tanto dinero, y decir, no, yo quiero ser, la herramienta, más grande del mundo, y yo quiero lograr esto, en mi vida, entonces vamos a dejarlo ahí, tomamos un pequeño break, y pasamos con nuestra invitada, Renata Patrón, de seco. ¿Quieres hacer tu podcast? Únete al estudio i9, donde tienen una metodología, plug and play, y no necesitas nada, puedes tener tu primer capítulo, publicado en días, usa el código, maulamas, para que te den un 30% de descuento, manda un mail, para información a, arroba innovación 9.com Excelente, estamos de regreso, en el club de emprendedores, ultra founder, como invitada, Renata Patrón, de seco. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, Oye, ¿te queda muy lejos o no? El estudio. El estudio, la ciudad ya me queda lejos. ¿Dónde estás viviendo? En Los Cabos, en la playa. Justo fue lo primero que le pregunté a Regis, a ver, ¿esto es una marca de surf, y de playa? Es que, lo puedes ver así, porque es lo que le hemos tirado ahorita, como en el marketing, pero realmente, es una, es una marca, que abarca, todo deporte acuático. Acuático. O todo estilo acuático. No tienes por qué estar aquí, en la Ciudad de México. Realmente no. Realmente no. Oye, a ver, Renata, pero explícame, ¿esto cuándo, cuándo nace, o por qué nace? Mira, la idea nació hace ya, creo que más de cinco años. Ok. Con mucho, yo, a mí siempre me ha gustado todo, deporte acuático. Ok. Esquí mucho, en Valle de Bravo, de chica, y entonces entré a la lancha y luego saliéndose del jacuzzi. ¿Tú eres de aquí? Yo soy de aquí, yo soy de la ciudad. Ok. En los fines de semana, pues nos llevamos mucho allá. Claro. Y surgió la idea de, ay, no, es que unos ponchos, o sea, pero mamelucos, surgió la idea con mamelucos, porque ponchos ya existen. Ok. Este, mamelucos de toalla, para cuando sales del jacuzzi, o justo de salir, de nadar, estar exigiendo. Ahí justo, yo empecé a surfear. Nice. Entonces. ¿Pero surfear dónde? Ah, tenemos muchas playas para surfear. Ah, ¿sí? Sí, sí, la más cercana es Acapulco. Ok. Pero bueno, tienes... ¿Y se puede surfear? Sí, claro. Sí. La Bonfil se llama. Se puede surfear allá, te puedes ir un poco más lejos. No me mates, pero yo no conozco Acapulco. Ay, sí. Te lo juro, no lo conozco. Mira, ¿de dónde eres? De Monterrey. Ah, mira. Poco lejos de la zona. Sí, exacto. Pero está increíble, me imagino. Sí, no, bueno, Acapulco es un poco más sketchy para surfear y aprender, pero está la Saladita en Ixtapa. Ok. Este, todo Oaxaca, todo Oaxaca es maravilloso para surfear. Nice. Pues, Baja California. Bueno, tenemos muchas playas para surfear. Entonces tú dices, oye, ¿sabes qué? Voy a empezar a agarrar este deporte. No, ya, ya me gustaba. Ah, O sea, estaba justo, o sea, llegaron juntos. Ok. Entonces, yo en ese entonces estaba estudiando diseño textil. Ah, mira, por eso se conoce. Ni de ahí. Claro. Y entonces, pues no me dejará mentir, ya me agarró la idea de, ay, pues un jumpsuit para mí, yo me voy a mandar a hacer uno para cuando salga del agua. Normalmente cuando nos vamos a surfear, acampamos. Entonces, a la hora de, pues acampar, se vuelve un poco más, mmm, más sedioso. Más incómodo. Más incómodo. Claro. Exacto. Y yo justo siempre busco el cómo mejorar mi incomodidad alrededor de lo que sea. Claro. Entonces, pues dije, me voy a hacer un jumpsuit de toalla, para justamente para cuando me salga del agua, así luego, luego me lo pongo y pues ya estoy lista. Ok. dije, bueno, esta idea se me tiene que quedar. Me lo empezaron a chulear muchísimo. Dije, no, está buenísimo el jumpsuit, yo también quiero uno. Entonces, dije, pues mira, eventualmente me encantaría sacar estos jumpsuits para vender. Mientras tanto, justo en las idas a surfear, ok, conozco a una amiga, que ahora es mi socia, se llama Lilo. Ok. Eh, que me dice, oye, pues yo traigo más o menos la misma idea, me encantaría, ponchos de toalla, pero estoy viendo que esto está sacando por ahí la idea de ropa de toalla, de jumpsuit, entonces, pues hablemos. Bueno, no se diga más, el click perfecto, suce amiga de la vida. Nice. Y empezamos con seco. Ok. Entonces, nuestra idea empezó con el famoso jumpsuit de toalla. Sabíamos que ya habían hoodies, que son las típicas como, que se salen de nadar, de la natación y son enormes. Que es una toalla, pero tiene un gorrito. Ajá, es una toalla. Se me hace que se las he visto a mis sobrinos. Sí, exacto. Pero es nada más para niños. Enormes. No, hay para niños y adultos, pero solo existía eso. Entonces, empezamos a buscar, dentro del mercado no había nada igual. Este, entonces, pues dijimos, pues está abiertísimo para hacer, ¿qué queremos? Hacer una marca de ropa, que sea distinto tipo de ropa, de productos, pero que todo sea de toalla. Nuestro slogan es Functional Dry Wear. Nice. Entonces, pues qué es lo que queremos? Que haya practicidad dentro de estos productos. Claro. Que no queremos el fast fashion, y el que sea solo porque está de moda, el que se vaya ahí. O sea, queremos practicidad y funcionalidad. Aparte el fast fashion dura la prenda. Nada. Nada, ¿verdad? O sea, es de reciclar y, bueno, no sé si se recicla, pero es de continuo. No, se recicla, es una, sí, eso es otro tema muy grande. por favor, invente algo para reciclar ropa, nos estamos llenando de ropa basura. Ese es otro tema bastante extenso, pero pues justamente yo estudiando diseño textil, sabía que quería hacer algo respecto, o sea, como al respecto. Claro. Del fast fashion, y dije, me voy a ir todo lo contrario. No sé si has escuchado de la historia de Patagonia, de la marca. No, ¿verdad? Ahí te lo dejo de tarea. Ahí te lo dejo de tarea. Sara. No. Sara es Inditex. Sí, es Inditex, exacto. No. No, Patagonia no es un... Ahí luego... Ah, sí. Detalga. Ay, bueno, luego donde. Porque esos son, ese es como mi mentor. Yo dije, si esta marca pudo hacer un proceso así de bueno, que en el mundo, creo que yo también lo puedo tirar a eso. Ahí. Entonces, pues empezó, dijimos, pues queremos que sea producción mexicana. Ok. Este, de muy buena calidad. Digo, obviamente ha sido todo un, híjole, a prueba de error. No me esperaría nada menos de la vida del emprendimiento. Sí, de no parar. Claro. Y pues nada, empezamos a sacar productos, tenemos los pants, por ejemplo, pues tienen un cierre abajo, que entonces tú te lo abres, te quitas el traje de baño mojado, ya se queda medio falda. Ah, ya. Te lo cierras y pues ya estás así, delicioso. Está cool. Seco y, ajá. Ok. Muy práctico. Mamelucos, lo queremos hacer todo como muy unisex. Ok. Ahorita manejamos tres colores, pero que todo sea, que se puede usar tanto para el hombre, como para la mujer, como para los niños. Ok. Justo para no abarcar el fast fashion de que, no, ya, él es estampado, ya pasó de moda. Sí, y ya no lo puede usar. Claro. Ya no lo puede usar. Oye, ¿y a quién vas dirigido? O sea, ¿100% al retail? O sea, ¿tú vas al usuario final? Yo voy al usuario final, a ese le hablo, con ese me comunico. ¿Tipo en dónde? O sea, en playas. Pues mira, ahorita manejamos, no sé qué. Sí. Este, mira, hemos estado desde, en, como eventos de triatlones, y entonces ahí, pues la gente nos llega a ver. perfecto. Ajá, de competencias, de wakeboard, de surf, de diferentes cosas. Oye, yo no conozco absolutamente nada. Hay mucha, o sea, hay instituciones aquí en México de eso, de hacer competencias de surf. No, claro. es enorme. A ver, tenemos de las mejores playas de todo el mundo para surfear. Nice. Sí, o sea, aquí se, o sea, hacen, hay uno que se llama el Mexi Longfest, que es el festival de los más importantes en todo el mundo de longboard. Longboard es una tabla larga para surfear, y tenemos de las olas, de las mejores olas para ese deporte. Se llama La Saladita, justo en Ixtapa. Nice. Entonces, sí, o sea, te hables de ese mundo. Y viene gente de todo el mundo. Viene de todo el mundo, desde Australia viene para acá. Oye, pues también, pasanos la fecha, va a estar increíble. acaba de ser, de hecho, la semana pasada. No me digas. Esta vez sí fue en Sayulita. Pero sí, o sea, es todo un mundo. Entonces, nosotros le estamos hablando. Ahorita está un poco más inclinado al surf, pero va a haber, por ejemplo, un evento de velero por todo el mundo, que se llama Transpac. Ok. Y ahí es la primera vez que un velero mexicano participa, con ocho tripulantes. Es una regata. Los vamos a estar patrocinando y vamos a llevar toda la trayectoria. ¡Qué padre! En vivo. Entonces, ¿y cuándo es eso? Eso empieza a finales de este mes. Yo les... ¡Qué increíble! Sí, vienen nuestras redes, ahí van a poder saber todo. ¡Felicidades! ¡Qué padre! Oye, y dime una cosa, Renate, entonces, tú llevas pues ya cinco años con la empresa. Cinco años con la idea. Con la idea. Y se volvió empresa. Se volvió empresa hace casi tres años. Vamos a cumplir en diciembre tres años. Y no necesitan un lugar físico para venta, lo hacen todo online. Todo lo hacemos... Nuestro punto más fuerte es venta online. Ok. Nuestra página con envío gratuito a toda la república. Claro, claro. Y es por talla. Es por talla, es por producto. Algunas cosas son para mujeres, otras para unisex, otras para hombre. Ya tenemos la línea de kits. Bueno, aquí te traje... Esta es una de ellas. Esta es una de estas. Este es el mameluco de niños. Tiene hasta su aletita ahí arriba. Este... Que también tiene el cierre abajo. Entonces, las mamás ya no se preocupan. Si el niño trae el traje mojado o se... ¿Sabes? Se van a enfermar. Entonces, Es para decir usted, ¿eh? Gracias, sí, la verdad es que está muy divertido. ¿Viste también hay en adulto? Eso también hay en adulto. Y mañana voy a Cancún, luego luego. Pues mira. Sí, sí, sí. Eso es bueno. Pero, ay, ya me desvié. No, que empezaron hace cinco años y ahorita la venta realmente es online. La venta es online. Tenemos ya puntos de venta, pero muy específicos, justamente. Claro. Por estos eventos. Es que tú tienes un nicho muy cerradito, ¿no? Es un poco cerrado, pero se está abriendo muchísimo. Claro. Se está poniendo muy de moda todo el tema del autor. No, hombre. Todo el tema del deporte, de la... Sí, conciencia de salir. No, y la gente ahorita se va a volver loca. O sea, vienen de Roaring Twenties a todo lo que da todo el mundo. con tal de viajar y a salir de mi casa después de un año. Y sabes que antes no se escuchaba nada el tema de la surfeada. Claro. Hoy cada vez más gente quiere aprender a surfear, quiere aprender a kitear, quiere aprender a belear, al free diving, o sea, todo. Oye, qué padrísimo, Renata. De verdad, muchas felicidades a ti y a tu socia. Muchas gracias. Este, por último, un consejo que le puedas pasar a alguien que quiera lanzarse el emprendimiento o un libro o algo que tú digas, esto a mí me marcó. Uf, definitivamente el libro de Patagonia que se llama Let My People Go Surfing. Ok. Es cómo maneja este Yvonne Schindler, así se llama. Ajá. No sé pronunciar bien su apellido, perdón. Bueno, pasa nada, lo pueden googlear. Es ahí como un francés que en Estados Unidos este, saca la marca de Patagonia y tiene el libro como, es como el manual de cómo él crea su empresa de forma sostenible, sustentable, de la mejor forma. Responsable. Responsable completamente. Padre. Entonces, te da unos tips muy buenos y, pues nada, ese recomendaría sí o sí. Cien por ciento. Cien por ciento. Cien por ciento. Padrísimo, Renata. Muchísimas gracias, de verdad, muchas felicidades. Muchas gracias. Vamos a tomar un pequeño break y pasamos con el Ultra Quiz. Excelente, estamos de regreso en Ultra Founder con mi amiga Renata Patrón de Seco. Renata, nuevamente muchas gracias por venir. No, gracias a ti por invitarnos. Vamos a entrar al Ultra Quiz. son tres temas de qué está pasando en el mundo, a ver qué opinas. A ver qué tan conectada estoy. Pasar para bien, ¿no? Número uno, el efecto camaleón. El efecto camaleón acaba de salir por un equipo de la Universidad de Pisa donde la camaleón effect aplica para personas que imitan a otra persona. Entonces, es por ejemplo, cuando alguien empieza a bostezar, el efecto camaleón dice que todos van a empezar a bostezar. Pero estos güeyes en la universidad hicieron un experimento de 200 personas para ver si aplica para dispositivos móviles. Entonces, 200 personas y unos empiezan a agarrar su dispositivo a ver si los demás empiezan a agarrar su dispositivo móvil. Y se dieron cuenta que el 50% de las personas que ven a alguien agarrar su dispositivo, ellos también automáticamente agarran su dispositivo. No lo dudo. ¿Verdad? No regazo. Y me imagino que también pues le estás poniendo atención a alguien y ves que alguien hace esto, pues tú también dices, bueno, te voy a estar viendo con tu celular, pues tú también haces esto. Bueno, en el celular ese es el caso, pero es un reflejo, claro. Es un reflejo, ¿se acuerdan? Entonces, acordaron que dentro de los primeros 30 segundos después de ver a alguien, el 50% de las personas agarran su celular. Entonces, varias preguntas. ¿Qué tan dependientes nos estamos volviendo de la tecnología? Número uno, ¿hay un nivel más alto de dependencia y crees que funcionaría al revés? O sea, el efecto de que todo mundo deje su celular y pues tú también lo dejas. Sí, definitivamente. ¿Qué tan dependientes nos estamos volviendo muy dependientes porque es lo que nos están, o sea, nos están atando a eso. No nos están dando opción. Esa es la verdad. Nos estamos volviendo, nos estamos, sí, volviendo muy ciegos. O sea, ya no puedes salir de tu casa sin tu celular. No, ya. ¿Estás de acuerdo? No, ya es una extensión. 100%. 100%. Definitivamente. Pero pues también ahí vamos nosotros sin querer despertar y abrir el chip de decir, ay, güey, me están atando. Sí, claro. Ya no viene de mí, es el reflejo, el reflejo, justamente. Y tú crees que funcione hacia el otro lado. Sí, definitivamente. O sea, si empiezas esa cultura de a ver, todos bajan su celular. Claro, es la tendencia. O sea, si todos bajan el celular y les empieza, es como el FOMO. Es el FOMO. Sí, claro, the fear of missing out. Sí, empiezan todo el mundo a quitar el celular y no, vámonos mejor al agua. Claro, claro. Dicen, no, pues sí. Oye, ¿ya has escuchado de estos arreglos que hacen sociales? Por ejemplo, en un restaurante hay unos vasos, no sé si los has visto, hay restaurantes donde el vaso, ese vaso, le falta una parte de la base. Entonces, tienes que poner el celular para que se detenga el vaso porque si lo quitas se cae. Entonces, te forzan a poner tu celular en la mesa. Está buenísimo. Está buenísimo, ¿no? Igual de la canasta, ¿no? La canasta, que el primero que agarra su celular paga la cuenta de todos. Bueno, eso ya debería estar hasta en las casas. Eso debería ser legal. Sí, definitivamente, sí, sí, Oye, entonces, ¿tú opinas que el efecto que me aleman realmente no lo estamos midiendo? No, no lo estamos midiendo y sí puede ser para los dos lados. Hieldo, que te platicaba al principio de esta empresa Valenciaga, ¿verdad? Es la empresa de moda de Italia. Acaba de lanzar hace un mes una publicación que se hizo viral. ¿Por qué? Porque hizo una colaboración con la marca Crocs, los Crocs, pero, pues, ellos siendo un super fashion, pues, no sé cómo se llama, el trend de fashion, este, lanzaron los Crocs tacones. Son unos Crocs que tienen un tacón y es parte de su este, mercadotecnia que van a sacar los Croc tacones y aparte los Croc botas que llegan a la rodilla. Cada Croc tacón se vendió en 850 dólares, el par, y se supone que ya tienen el listo de espera. Dos preguntas, ¿qué opinas de los Croc tacones? ¿es una estrategia de PR o realmente son cómodos unos Crocs tacones? Y, número dos, ¿tú los comprarías para ti o para alguien? Definitivamente no, o sea, me está dando el patatuznabas de escucharte con esa tendencia. No, no, no. Con una plataforma. Qué cosa tan horrible. La verdad es que la moda ya no sabemos a dónde nos va a llevar. Sí, ¿verdad? O sea, hay cada cosa, que te voy a decir algo, al principio la gente lo ve y se saca de onda y dice, ay, no, eso está horrible, nunca lo usaría. Empieza a ver que todo el mundo lo empieza a usar y es el reflejo que acabamos de decir. Lo del Cameron Effect, claro. Y todo el mundo lo empieza a usar. No se puso, no se puso, es que yo viendo esto me acordaba que alguien llegó a una fiesta con un traje de gasolinero. Ok. De esos de Pemex. Ok. Esa madre de gasolinero. Eso sí lo usaría antes. Y marca, una marca súper famosa, Prada, Louis Vuitton, no sé qué, y era el mero pedo. Ah, claro. Y yo decía, güey, este güey está vestido de gasolinero. Este, pero pues la gente lo estaba comprando y se estaba volviendo un trend. Sí. Entonces, pues a lo mejor al rato vemos a toda la raza aquí con sus croc tacones. Híjole, es el trend del mame. ¿Verdad? Qué horror, porque alguien muy elevado lo pone, entonces, como él le pone el amor. Fashion con croc tacones y al rato vamos a ver a Andy y a Mel y a todo el mundo con sus croc tacones. Sí, bueno, por algo ya hay los crocs. ¿Los compraríamos entonces? No. ¿Por 850 dólares? Aún menos. Muy bien, buenísimo. Vamos a pasar a la última. Esta es, acabamos de cerrar el primer cuarto del 2021 y los gigantes de tecnología acaban de lanzar sus ganancias. Entonces, y se hizo un ejercicio de cuánto generaron por minuto estas 7 empresas. Te voy a dar dos, tú me dices cuál de estas empresas generó más miles o millones por minuto. Ok. Número 1, Facebook o Microsoft? ¿Quién generó más en el primer cuarto del 2021 por minuto? Híjole, yo creo que Facebook ahorita que estaba hablando. Platicando de Facebook, incorrecto. Microsoft es el número cuatro, generó 321 mil dólares por minuto, Facebook 200 mil dólares por minuto. Por minuto. Por minuto. Con que le regalaron un minuto a cada persona, ¿no? Imagínate, imagínate. Número 2, Alphabet, que es la empresa, la holding de Google. Ok. O Netflix. ¿Quién generó más por minuto? Incorrecto, nuevamente. Alphabet es la número 3, generando 426 mil dólares por minuto y Netflix es la número 7, es la última, 55 mil dólares por minuto. Y los últimos 3, ¿quién generó más de estos 3? Tesla, Amazon o Apple? Amazon. Correcto. Y de los otros 2, Tesla, Amazon o Apple. Yo creo que Tesla esta vez. Incorrecto, le pegaste en el número 1, queda la más difícil. Vamos a ver el top 7, Amazon generando más por minuto, 837 mil dólares por minuto. No lo dudo por la pandemia. Yo lo digo muchas veces, yo soy un adicto a Amazon. Soy el pichón número 1 de Jeff Bezos. Este, Apple, número 2, 691 mil dólares por minuto, Alphabet, número 3, 426, Microsoft, número 4, 321 mil dólares, Facebook, 200 mil dólares, Tesla, 80 mil dólares y Netflix, 55 mil dólares. No, es que me agarras en curva. Eso no lo queda. Bueno, yo ni Facebook tengo, entonces si estamos, estoy muy mal. Hablando hoy de Facebook y hablando de lo que generan. Estoy un poco desconectada de ese mundo. Aunque ahorita toda la raza, las nuevas generaciones dicen, ay no, TikTok e Instagram, Facebook es de los papás. Y dices, what? Pues sí, ¿en qué año salió? Son más de 20 años. A ver cómo nos va con TikTok, a ver cómo le va a hacer. Sí, a ver cómo les va. Oye, buenísimo Renato, de verdad, nuevamente muchas gracias por venir. Muchas felicidades por tu empresa. Muchas gracias. Felicidades a las dos y que sigan creciendo. Por último, ¿a dónde podemos decir a la raza que los busquen? Si quieren algún, alguna recomendación o buscar algún producto. Pues claro, mira, nuestro Instagram es seco.mx. Ok. Y está bastante divertido. ¿Es una cuenta o es shopping? Es arroba, es shopping, tenemos shopping. Ok. Es una cuenta. Ok. Este, está interesante para la gente que le guste el diseño. Ok. Y nada, ahí mismo le puedes picar al link de la página. Ok. Y lo compras en cualquier estado y te lo envían. Todo envío gratuito. Paquetería. Así es. Oye, y si no te queda algo. También podemos hacer cambio. Lo regresas. Sin ningún problema. Yo creo que yo le tengo miedo a pedir ropa por eso. Es híjole, esto es un volado al aire. No, porque ahí tenemos nuestras guías. Tienes tus charlas. Ajá, detallas y no hay pierde y cualquier cosa estamos contestando todo el tiempo. Los mensajes. Qué padre. Este, dudas, las que hayan, pues las contestamos. Oye, y por último, ¿dónde van a pasar este evento para verlo? El de la... Esto va a ser justo en Facebook Live y en Instagram también. Y ahí podemos ver la marca. Ahí van a poder ver la marca y va a haber entrevistas con todos los tripulantes. Increíble. Este, toda la historia. Qué orgullo, de verdad. Muchas felicidades, Renata. Muchas gracias. Por último, vamos a mandar saludos esta semana a Luis Ramos, que está en Polanco, Aarón González en Coyacán y Diana Flores en Coyacán. Acuérdense que nos pueden, nos pueden seguir todas las semanas escuchando el podcast ya editado en Apple Podcast, en Spotify, tenemos en Google Podcast, Amazon Podcast, ya son un chingón, todos los lugares de podcast, igual en mi cuenta, ya sea de YouTube o de Instagram, nos pueden seguir. Nos vemos la próxima semana, el jueves. Nuevamente, muchas gracias. Gracias a todos. Chau. 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 Gracias por ver el video.